Bueno, hablemos un momento de Brasil. Ceci, muy buen día, ahora sí, te estamos viendo. Ustedes la conocen, conductora de Líderes Hoy. ¿Ya cuántos años en Canal 26? Seis años al aire. Seis años al aire. Seis años. Todos los lunes, once y media de la noche, con las entrevistas más importantes, a los líderes realmente del país y del mundo en sus distintos rubros. Estuviste hasta hace poco tiempo en Brasil, en el nuevo Brasil de Bolsonaro. Así es. ¿Qué sensación te dejó? Mirá, por empezar, creo que para entender Brasil hay que entender que tiene una dimensión continental. En Brasil viven 210 millones de personas. Tan solo en el estado de San Pablo viven 45 millones de personas. Al presidente Jair Bolsonaro, que llega a Buenos Aires el 6, este jueves próximo. Ya, el jueves, sí, ya está viniendo. Sí, este 6 de junio. Lo votaron 60 millones de brasileros. Cuando vi 60 millones, con la perspectiva argentina, dije, ¿cómo? Debe ser un dato equivocado. Pero no, 60 millones. 60 millones. Claro. Este reportaje que presento hoy al aire, y que les digo con alegría, me costó casi 3 años conseguir. ¿A qué entrevistaste, Ceci Contano? Lo entrevistamos a Joe Doria. Joe Doria es el gobernador del estado de San Pablo. Sí. Y para que tengamos una relación, San Pablo tiene un PBI igual que la Argentina. Tiene una dimensión geográfica menor que la provincia de Buenos Aires, pero ahí viven 45 millones de habitantes, y tiene un PBI total casi de 593 mil millones de dólares, cuando la Argentina está alrededor de los 600 mil millones. Esto nos da la pauta de que es importante que estemos muy atentos a lo que está sucediendo en Brasil. Brasil tiene una inflación tan solo del 4% anual, y piensa e invierte en reales. Son dos diferencias muy importantes que hay con Argentina. ¿Por qué estando tan cerca y tan comunicados, nuestro panorama es completamente distinto? Yo creo que tiene que ver con la historia de nuestros países, básicamente. Y me parece que la economía y los argentinos siempre hemos enfrentado altos índices de inflación que han buscado en el dólar una forma de reaseguro, de tratar de defender nuestra moneda. De todas maneras, lo que sí sabemos es que Brasil y Argentina tienen que trabajar juntos. Y en ese sentido, el Canal 26 ha sido pionero, y vos, a título personal, que han apoyado siempre estas producciones binacionales. Porque de alguna manera, Brasil y Argentina trabajando juntos, podemos ser la quinta economía planetaria, como dicen ellos, la quinta economía mundial, con un aceleramiento en todas las áreas de economía que nos permitiría un crecimiento muy importante. Claro, claro. Observemos, si no, grandes empresas argentinas que se desarrollan con éxito en el Brasil. ¿Cuál fue esa definición, quizá, de Doria, a quien entrevistaste? Y repito, entrevista que vamos a ver, como lo ves en pantalla, esta noche, a las 23.30, al término de la mirada, entre Roberto García, aquí en Canal 26. ¿Cuáles fueron las definiciones o la definición que más te impactó del gobernador? Por empezar, diría que es su fuerte apoyo a un gobierno liberal. Su fuerte apoyo y convicción. No esperabas que te dijera eso, que apoyara... No, no, claro. En realidad, es previsible que un gobernador como yo, Doria, que es un gobernador que también está alineado con la política internacional del presidente Jair Bolsonaro, reitere su apoyo y su decisión. A, estados menores en tamaño, adhieren a una política de gobierno que revalorice la ética, que revalorice la gestión, el trabajo, el trabajo en equipo, la buena gente. Y en el caso de Jair Bolsonaro, es un hombre de 64 años, es un hombre que viene deliberadamente a la Argentina en este momento y a Buenos Aires, cuando en los últimos años no la ha visitado. También para manifestar su apoyo a la salida de los gobiernos populistas. Me parece que es algo similar... Toda esta corriente que se está dando en Latinoamérica en general, ¿no? Sí. Vos tuviste oportunidad, además de tratar con la gente, de estar cerca de ellos, de respirar el aire que respiraban. ¿Qué pasa con Bolsonaro en Brasil? Mira, siempre tenés quienes lo apoyan y siempre tenés quienes están en contra. Es un presidente que da definiciones a veces muy jugadas, que a algunos perfiles les puede generar irritación. Ajá. Y también cuando un Estado quiere volverse más racional y tiene que reestructurar sus cuentas, obviamente genera en algunos sectores malestar. Yo quisiera contar que el reportaje que hicimos, que se emite hoy a la noche con el gobernador del Estado de San Pablo, lo realizamos en el Palacio de Bandeirantes. Ajá. El gobernador de San Pablo me sorprendió porque vivió dos años en Brasil. Perdón, dos años en Argentina, en Mendoza, porque su padre fue exiliado durante el gobierno militar. Y sabiendo que el presidente Bolsonaro ha puesto varios figuras militares en posiciones claves, yo le pregunté, ¿pero usted no le generó algún resquemor el hecho de ver, con todo lo que sufrió su familia, haberse quedado en la ruina sin nada y haber empezado de cero, que hoy haya militares en posiciones claves? Y su respuesta fue fundamental. Dice, no podemos hacer crecer al Brasil atados desde el pasado. No podemos hacerlo crecer desde el odio. Tenemos que mirar al futuro. Entonces, creo que de ahí también viene su gran cariño y su gran amor. Sobre todo, también te pregunto, porque tiempo atrás se conocieron algunos números que, repito, siempre hay que tomar entre piensas todas las encuestas del mundo, porque las más importantes han fallado. Esta es una realidad. Y ya nos vamos despidiendo. Ya estamos cerrando el programa de hoy. Y hablaban esos números de una caída importante de la popularidad. Y decíamos también en el programa, siempre, siempre pasa en todos lados, en todo el mundo, que cuando un presidente comienza el ejercicio del poder, pierde imagen positiva. Esto es ley. Seguramente. La idea que recién comienza el gobierno. ¿Qué pasa con esa realidad de Bolsonaro? O sea, esa caída. Yo creo que hay que darle tiempo. Tenemos, no sé si impulsado por las redes sociales, y todo el grupo de gobernadores también en Brasil, es muy digital. Tenemos que darle tiempo a los procesos, ¿no? Claro. A mí me gustaría, si es posible, ver que sea ese minuto que tenemos. Ese lo vamos a ver en el próximo programa. Bueno. Ahora, ahora, en títulos del mediodía. Lo teníamos preparado porque creo que vale la pena rescatar el trabajo arduo que se está haciendo desde la Embajada Argentina en Brasil, con el Embajador Carlos Magariños, desde la Embajada de Brasil, acá en Argentina, con Sergio Danese, todas las cámaras, Cámaras, Camarbra, Grupo Brasil, porque son conscientes de que hay que generar políticas públicas y privadas que alineen la estrategia y que nos permitan a los dos países trabajar juntos para ver un desarrollo de América más inclusiva, más justa, más ética, y que genere mayor valor agregado para cada uno de nuestros habitantes. Esta noche y todos los lunes, 11 y media de la noche, 23.30, Líderes Hoy con Cecilia Luchía Puig. Se queda Cecilia y también ya en el próximo programa también vamos a repasar un poco más. Sé que es esta nota, ese minutito y algún dato más de lo que vamos a ver esta noche en la noche de Canal 26. ¡Gracias!